¿Cuál es el concepto que ustedes están manejando? Realmente es la elaboración y producción de productos agroalimentarios. En este caso, pues, todo lo hacemos de manera orgánica y sustentable. Somos partícipes de lo que es la agricultura protegida y le apostamos mucho a esto porque, bueno, sabemos que es el futuro de la alimentación, pues, no solo en el país, sino en el mundo. Otra de las áreas importantes de nuestra granja es el área de aves. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos distintos tamaños de aves, no solamente carne, sino también postura. Estamos sacando alrededor de 50 kilos de huevo a la semana y también estamos sacando carne. Obviamente la carne no es por semana, pero sí por temporada. Lo interesante de todo esto es que todos los, tanto la carne como el huevo, se produce de manera orgánica. No estamos metiendo, digamos, alimentos que no salgan o que no sean preparados de aquí mismo. Aparte también toda la pollinaza que sale de las aves más pequeñas, la estamos utilizando para alimentar a nuestras carpas que son de la región. El excedente de, digamos, de excremento de las aves lo llevamos también al área de lombriz, que es donde la lombriz también la procesa y eso hace que nuestro producto, nuestro lexiviado o el humus sea mucho más nutritivo. Comentábamos que todo huele a la tierra. Jorge, explícame de qué se trata todo este proceso de la lombicomposta. Sí, bueno, una vez que nosotros podamos nuestras plantas de jitomate y todo este proceso, nosotros una vez que la hoja ya tiene cierta cocción o pudrición, nosotros pasamos toda esa hoja a esta área, que es el área de lombricomposta. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros pasamos toda esa hoja, incluso el pasto que podamos nosotros, lo pasamos a esta área. Aquí lo que hace la lombriz es procesarla, es lombriz roja californiana, la procesa, una vez que la procesa, nosotros vertimos los excedentes de agua de los tanques de la mojarra y la pasamos a esta parte. La lombriz la trabaja, enjuaga y pasa a unos depósitos subterráneos que tenemos y aquí el proceso lo hacemos de una a dos veces. ¿Qué es lo que hace? Que el elixiviado debe de tener cierto color y ahí se ven los nutrientes. Después de todo este proceso, nosotros ya envasamos, cabe resaltar que la mayor parte de este producto lo estamos utilizando para nutrir no solamente a nuestros jitomates, también en este caso a las parcelas que tenemos de maíz, que tenemos de trigo, mismas que nos sirven para nutrir a nuestros animales. Jorge, aquí en el rancho, ¿cuántos litros de agua más o menos consumen al día? Son alrededor de 7 mil litros de agua al día. Entonces, ¿es necesario tener algún otro estanque con mayor capacidad para dar abastecimiento al rancho y al proyecto que tienen? Sí, efectivamente, para nosotros el agua es valiosísima. Entonces, por ejemplo, en este estanque que está forrado con geomembrana, que es más o menos de 3 millones de litros de agua, pues obviamente nosotros vamos a tener un reservorio, reservorio para de aquí rebombearlo. En caso de ser necesario, rebombear al captador principal para que el agua adquiera su temperatura y mandarla hacia el área de Mojarra. Pero a su vez también, nosotros estamos pensando en la temporada que es de venta, en este caso de Semana Santa, y también aquí sembrar carpa de la región. Sabemos que no todos los bolsillos tienen la capacidad de adquirir Mojarra, pero en estos, aquí vamos a tener un producto más accesible a los bolsillos de las personas y sobre todo que es el plus que le estamos dando al agua en cuanto a la captación. Y una vez produciendo, en este caso, carpa de la región, vamos también a fertilizar nuestra agua. Y además de que la carpa es de mayor rusticidad. Sí, efectivamente, aquí como es un clima muy frío y es extremo, la carpa tiene esa capacidad de adaptación a condiciones extremas del clima. Y aquí enfrente tenemos otro estanque que es un estanque más rústico. Aquí no se desperdicia absolutamente nada. Se llena el estanque rústico, viene el sistema de captación y va a llenar aquí este de geomembrana. Sí, efectivamente, antes de donde está este estanque tenemos nuestro arenero. Ahí digamos que se quedan todos los residuos arcillosos y demás. Pasa este, una vez que este se llene para evitar el desperdicio del agua, pasa este. Para nosotros el agua es súper valiosa y no desperdiciamos absolutamente nada. Mi gran familia de Zinuta, ya saben que a mí me encanta andar visitando los proyectos de nuestra gente del sector primario. Y el día de hoy nos encontramos en el estado de Tlaxcala porque vamos a conocer un proyecto sumamente interesante. Nos encontramos en un rancho, pues como podemos ver aquí, es Agricultura Protegida Sustentable. Es un rancho autosustentable y desde luego que están manejando los productos orgánicos. Pero para entender un poquito más acerca de este gran proyecto, pues nos encontramos con los propietarios. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Por la invitación que nos han hecho para conocer un poquito más acerca de este gran proyecto. Pues qué le parece, pues si nos compartes sus números telefónicos o redes sociales. Nos encontramos ubicados en la comunidad de San José Cuamancingo. El municipio es Muñoz de Domingo Arenas. Nuestros números telefónicos son 241-133-6558. Y en las redes sociales aparecemos como Rancho Ebenecer Carrillo. Pues antes de que empecemos nuestro recorrido por este rancho, por este gran proyecto. Pues también me gustaría que nos platicara de cuál es el concepto que ustedes están manejando. Sí, pues realmente es la elaboración y producción de productos agroalimentarios. En este caso, pues todo lo hacemos de manera orgánica y sustentable. Somos partícipes de lo que es la agricultura protegida. Y le apostamos mucho a esto porque, bueno, sabemos que es el futuro de la alimentación. Pues no solo en el país, sino en el mundo. Pues qué le parece, arrancamos con el recorrido. Claro que sí. Sean bienvenidos. Platicamos detrás de cámaras que este proyecto es único aquí en el estado de Tlaxcala. Y que pues realmente lo que le da vida a todo este lugar viene siendo el agua. Y para eso, pues Jorge nos va a explicar aquí en esta parte que tiene la captación precisamente de agua pluvial. Claro que sí. Bueno, pues de aquí parte todo. De aquí parte todo lo que nosotros hacemos. Porque obviamente sin el agua, pues no hacemos nada. Este es uno de nuestros captadores principales. Con capacidad de 70 mil litros de agua. Que como lo pueden observar, toda la captamos del agua de lluvia. En unos canales entre los invernaderos y las bodegas que tenemos. Y llega a este captador. Es que es uno de sus captadores principales. Y aquí, obviamente, como lo pueden notar, pues está dentro de un invernadero. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esperar a que el agua tenga las condiciones de temperatura óptima. Para que nosotros podamos pasarla a nuestros estanques de geomembrana. Donde estamos produciendo la mojarra tilapia. Es aquí donde inicia el proceso. Y de aquí, por tuberías, distribuimos a nuestras distintas tinas. Todo tu proyecto está desarrollado bajo invernaderos. Sí, efectivamente. La mayoría de la producción de mojarra es en invernadero. Y también tenemos una parte donde tenemos estanques rudimentarios. Donde también producimos carpa de la región. Otra de las áreas que vamos a conocer, como se dan cuenta, estamos aquí. Pues bajo los invernaderos de jitomate. O jitomate, no sé cómo lo conozcan en cada región del país. Y la verdad que estoy muy sorprendido. Porque encontramos este tipo de producciones en zona donde el clima es un poquito más elevado. Aquí en el estado de Tlaxcala estamos en una zona que hace muchísimo frío. ¿Qué variedad de jitomate es la que están manejando? Sí, la variedad es Cid. Jitomate Cid, que es una de las variedades que son de un poquito más de aguante en la cuestión del frío. Por la misma zona que tenemos. ¿La producción la tienen todo el año? Sí, sí. Ahorita, obviamente, nosotros nos basamos a la demanda. Regularmente, desde ahorita, desde septiembre hasta lo que es enero, febrero, pues los precios suben. Entonces, es aquí donde entra el jitomate de invernadero. Porque, pues, obviamente, tiene una mayor demanda por la cuestión de vida en anaquel, por la cuestión de la consistencia. También por el tratamiento que ustedes le están dando aquí debajo de los invernaderos. Claro que sí, sí. Aquí es agricultura protegida al 100%. Aquí lo protegemos de plagas, lo protegemos de incluso algunos patógenos que puedan, en este caso, desarrollar en el ser humano alguna enfermedad y todo este tipo de situaciones. Entonces, estoy mirando que tienen, pues, la verdad, muy buena producción. Cualquier persona del público puede venir aquí con ustedes a comprar directamente o ya lo venden ustedes a la central o algún mercado específico aquí en el estado. Sí, mire, de hecho, ya tenemos nosotros nuestras entregas. Pero claro que sí, estamos abiertos al público. También nos gusta contribuir en esta parte a los precios. Sabemos que la economía, de repente, pues, está muy castigada, pues, por la cuestión de la inflación y todo esto. Pero claro, nosotros tanto vendemos por kilo como vendemos también por tonelada. Christopher, tu sistema de fertilización, ¿cómo lo estás manejando aquí en los invernaderos de jitomate? El proceso se empieza desde que se empieza a preparar el invernadero para poder sembrar. Tenemos que aplicar abono orgánico entre las melgas. Entonces, ya después de ahí se basa en todo lo de, por ejemplo, lo del agua pluvial, que lo utilizamos, que ahí va su comida por sistema de riego, como lo repito. Entonces, este, en los tinacos se le aplica lo que es el lumix de lombriz, que le da el mantenimiento a la plantita. Todo se basa desde que se siembra hasta colgar hilo. Poda, bajar, anillar y subir. Entonces, este, pues sí, checar cualquier cosa, cualquier plaga, estar al pendiente. Pues, más que nada por las enfermedades que están al día, ¿no? De hongos y bacterias. Cuando presento videos de granjas acuícolas, por lo regular siempre la gente me pregunta, oye, ¿las mojarras se pueden adaptar a los climas fríos? Y justamente, pues aquí Jorge nos va a estar platicando, porque aquí en el estado de Tlaxcala lo están logrando con mucho éxito. Sí, claro que sí. Pues mire, como pueden ver, aquí tenemos la temperatura controlada. De hecho, la temperatura oscila hasta los 40 grados. Entonces, lo que hacemos aquí es que nuestros animales se adaptan precisamente a esta temperatura. Ahorita en cada tina tenemos alrededor de 500, 500 animalitos en cada una. Y pues obviamente, mientras mayor temperatura tengan, mayor es el crecimiento. Junto con la alimentación, obviamente, y la coloración del agua, que es indispensable para la producción. En producción anual, más o menos, ¿cuánto están manejando? Mire, más o menos, un cálculo, son de 8 toneladas de mojarra anual. Perfecto. Pero la temporada fuerte para la venta es en el mes de, en Semana Santa. En Semana Santa, sí. Realmente, pues para ser honestos, es nuestro fuerte, es cuando mayor ingreso tenemos. Porque obviamente es la época de la cuaresma, donde todos los productos suben de precio. Y pues eso hace que nuestros ingresos sean mayores. Perfecto. También nos estamos dando cuenta que aquí los estanques de geomembrana, donde tienen la mojarra, están manejando lirio. ¿Qué funciona esto también para la...? Ah, mire, es una pregunta súper interesante. Nosotros queremos que nuestra granja sea amigable con el medio ambiente. Lo que hace el lirio es ahorrarnos energía, energía eléctrica. Nosotros por las noches tenemos que prender unas bombas que hacen que se suba la temperatura del agua y que también se oxigene. Con el lirio nosotros ahí nos ahorramos energía eléctrica porque el lirio lo que hace es chupar todo el exceso de amonio que tiene el agua y en este caso, pues digamos que purificar nuestra agua. Es parte fundamental de lo que hace el lirio con el agua de nuestros estanques. Entonces, aparte de que a todo esto le damos el plus al lirio porque ya lo estamos dando como alimento para nuestras mojarras. Si usted ve, las raíces de los lirios son de 30 centímetros por lo menos y vean de qué tamaño están estas. Nuestros animalitos están consumiendo la raíz y la plantita del lirio. Digamos que es como su botanita. Entonces, no solamente utilizamos el lirio para esto, sino también lo utilizamos para el área de aves, donde también es botanita para nuestras aves y pues obviamente no desperciamos absolutamente nada aquí. El lirio también lo están comercializando, digo, porque da una flor muy exótica, muy bonita. Sí, de hecho ya estamos comercializando el lirio. Ahorita vamos a pasar al área del lirio donde ustedes van a poder ver un lirio que ya está en flor y obviamente eso nos sirve a nosotros porque es un ingreso adicional para nosotros porque ya de ahí lo estamos comercializando. Esos estanques en capacidad, ¿cuánto utilizan de agua? Miren, ahorita por ejemplo nosotros, estos estanques que tenemos aquí son nuestros estanques medianos, son alrededor de 10 metros de diámetro, estamos hablando de 10 mil litros en un 80% de capacidad. ¿Y los recambios cada qué tiempo los vienen realizando? Hacemos el barrido una vez a la semana, estamos bajando más o menos un 20% de agua. Esto una vez que nosotros terminamos del barrido, se va a un área de drenaje, pasa por unos filtros, ahí se quedan todos los sólidos y toda el agua ya digamos insólido se va a una cisterna. Misma que después de que llega la cisterna, rebombeamos a los tinacos y esta agua ya se va para el área de invernaderos. Lo interesante de todo esto es que el agua ya va fertilizada, entonces ahí nosotros nos ahorramos bastante en lo que son insumos. Para los que no tienen tanto conocimiento, el agua de los estanques tienen muchísimos nutrientes que no son muy bien para las hortalizas. Ah, sí, 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 como son el amonio, el nitrógeno y muchos nitratos que en este caso para los peces son dañinos, pero para nuestras plantas son benéficas, o sea, nosotros estamos nutriendo a nuestras plantas pero de manera orgánica. Estamos terminando nuestro recorrido por el rancho de Benecer, hemos recorrido diferentes secciones, la verdad que está muy interesante y lo recalco nuevamente, pues el aprovechamiento del agua que ellos lo tienen aquí al máximo. Como lo comentaba, más proyectos como este y estamos justamente en la cosecha de jitomate. Mariana nos va a platicar un poquito sobre cada qué tiempo vienen haciendo los cortes, cómo hacen la selección de primeras y segundas. Claro que sí, pues los cortes se realizan una vez por semana. Este, trabajamos lo que es nuestros primeras, que son grandes, y los segundas, que son medianos, y de hecho también trabajamos unos pequeños, pues que les llamamos cánicas, pero pues aquí como se darán cuenta no desperdiciamos nada, entonces estos son los jitomates que ahorita estamos trabajando, y después nos pasamos a lo que es el área de selección. Esos son los pequeños. ¿Eso es lo que ya casi no se comercializa? Este, pues de hecho nosotros comercializamos todo. Lo que es el primera es para rebanes, segunda es para licuar, y esto lo llevamos a las pequeñas fonditas para, pues... Para las salsitas, lo más común. Para las salsas, para licuar, para todo sirve. Entonces de hecho aquí no desperdiciamos nada. Mariana, y para comercializar, si la gente aquí de la región del estado quiere consumir el producto o incluso vienen de otros estados a visitar Tlaxcala, quieren pasar a visitarlos, ¿hay producción todo el año? Este, sí, 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 mientras no nos dé el frío para que se hielen las plantitas, ahora sí que estamos comercializando lo que es todo el año. Pues si de igual manera nos compartes tu número telefónico, las redes sociales donde la gente se puede poner en contacto para adquirir el producto. Claro que sí, este, se puede comunicar con nosotros al número 241-116-4998, y estamos con gusto para servirles. Con estas imágenes de nuestra gente trabajadora estamos llegando a la parte final de este video. La verdad que el recorrido estuvo muy interesante. Espero de corazón que sigan compartiendo mi contenido para que llegue a más gente y pues seamos fuente de inspiración para crear nuevos proyectos. Don Esteban, algo más que quiero usted agregar a nuestro público de las redes sociales. Sí, claro que sí, les agradecemos aquí a Sin Ruta porque han venido a visitarnos, queremos que difundan lo que estamos haciendo, más que nada los usos que le damos al agua, créanme que es algo bonito, es algo bueno para que ustedes lo intenten hacer también. A eso los invitamos, también a ustedes que nos están viendo les agradecemos, y los esperamos aquí en San José, Cuamazingo, para que vengan a disfrutar de unas ricas tilapias, jitomate a la venta, pollo, huevo, leche, yogur, de todo. Vengan a disfrutar aquí con nosotros, los esperamos. Nosotros somos el Rancho Venecer, los esperamos y muchísimas gracias. Aquí todos son bienvenidos. Mientras tanto nos vemos en otro videíto más.